Señor, tenemos claro que has estado en todas nuestras dificultades y hoy queremos venir delante de Ti con un corazón agradecido Sé que has estado en mis dificultades Sí, sosteniéndome con Tu justicia Sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas Tú eres mi escudo y mi fortaleza Me sostienes con Tu inmensa gracia No me dejas caer Tú, quien da forma a los montes Y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento Revelas tus planes y tus secretos Transformas la oscuridad con Tu luz Eres Tú, Dios eterno El que fue y siempre será Eres Tú, Dios eterno El que fue y siempre será Y siempre será Y es un buen momento para ir donde estés No importa en qué lugar De donde nos veas o donde estés Cantamos así Las naciones de la tierra Toda lengua confesará Una vez más las naciones, vamos Las naciones de la tierra Toda lengua confesará Declarará Tu poder Las naciones de la tierra Toda lengua confesará Declarará Tu poder Incontrolable Declaramos Tu poder Incontrolable El inmenso, interminable Incontrolable amor de Dios Corre atrás de mí Deja el redil Hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo No lo merezco Más no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable Incontrolable amor de Dios Incontrolable No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Persiguiéndome Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome Una vez más No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás Medina que no desharás persiguiéndome El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo pagarlo, no lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios